Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue con pecho grande y, venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa, aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Amala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia, confianza y fe, viva, mantenga en el alma que, quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Y, pues, vienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta.